Porque muy poco el tiempo que yo te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero quise decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te vea partir Me vas a hacer llorar Cuando me digas que no me regresarás Me vas a hacer llorar Cuando pregunten por ti que yo no sepa qué decir Me vas a hacer llorar Es como a ti, a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque mi vida no es vida Si contigo no estás Con el impacto de la cumbia Grupo Con ritmo y sabor Porque muy poco el tiempo que yo te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero quise decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar cuando te vea partir Me vas a hacer llorar cuando me digas Que no regresarás Que no regresarás Me vas a hacer llorar Cuando pregunten por ti y yo no sepa qué decir Me vas a hacer llorar Pues como a ti, a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque mi vida no es vida Si contigo no estás Me vas a hacer llorar Cuando me digas que no regresarás Me vas a hacer llorar Cuando pregunten por ti y yo no sepa qué decir Me vas a hacer llorar Cuando pregunten por ti y yo no sepa qué decir Pues como a ti, a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque mi vida no es vida Si contigo no estás Conocerlo nunca Me va a hacer llorar Porque no puedes amor No te vas 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 Gracias.